Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada instauraron una acción de tutela para evitar que se lleve a cabo el proyecto de vivienda que será construido en el sector denominado el Cerro Hurtado, ubicado al norte de Valledupar. Para la ejecución de la obra, la comunidad solicita una consulta previa, ya que afirman que este sitio representa un lugar sagrado denominado Minalca. Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Gonawindúa, Santa Marta, en cabeza de sus representantes legales, Jaime Luis Arias Ramírez, gobernador del pueblo Cancuamo, Saruahuico Torres, gobernador del pueblo Aruaco, José Mario Bolívar, gobernador del pueblo Huigua y Arregocés Conchacala, gobernador del pueblo Cogui, instauraron una acción de tutela para la protección de sus derechos fundamentales a la consulta previa, libre e informada, a la autonomía, autodeterminación y participación efectiva en las decisiones que los afecten y a la integridad étnica, territorial y cultural, luego de que se autorizara la construcción de viviendas en el espacio sagrado de Minacalwa, conocido como Cerro Hurtado. Esta tutela se convierte en una forma de reivindicar los derechos fundamentales que les asisten a los pueblos indígenas, y al mismo tiempo exigir que se ordene dejar sin efectos la resolución 2001-121-0862 del 26 de julio de 2021, expedida por la Curaduría Urbana Primera de Valledupar, la cual otorga la licencia de construcción para un proyecto de vivienda bifamiliar. De igual manera, se ha requerido impedir todo tipo de intervención urbanística en el espacio sagrado de Minacalwa, Cerro Hurtado, lo anterior basado en que dichas actuaciones generan una afectación directa a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y al sistema de espacios sagrados del territorio ancestral de los pueblos Cowie, Huigua, Cancuamo y Arhuaco, denominado Línea Negra, y especialmente la expedición de la precipitada licencia de construcción que vulnera de manera protuberante el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada. Como una petición especial, se ha solicitado la suspensión de las disposiciones del Acuerdo 011 de 2015, mediante el cual se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Valledupar, que generan impacto directo sobre el territorio ancestral de los pueblos indígenas, dado que se vulneró el derecho a la consulta previa, libre e informada durante su proceso de formulación y expedición. El Espacio Sagrado Minacalwa, en la cosmovisión de los pueblos de la Sierra Nevada de Gona Windua, es el lugar donde se reconoce y se paga por los perjuicios y daños naturales y humanos que se causan a la Madre Tierra en todo el mundo, y es uno de los sitios de interconexión que delimitan el territorio sagrado. Por esta razón, cada intervención que se haga en él, afecta de forma irremediable la vida y la existencia de los pueblos de la sierra y de la misma humanidad. Este cerro, que es patrimonio de la sociedad vallenata, es una importante reserva hídrica y un pulmón vegetal. Es hábitat irreemplazable para reptiles y es un lugar importante para la migración de diferentes tipos de aves. Además, se asienta un importante bosque tropical seco, en el que predominan varias especies como la del emblemático cañahuate, símbolo de la cultura vallenata. Mediante esta acción de tutela, los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, nos ponemos al frente de la defensa del espacio sagrado Minacalua, o también conocido popularmente como Cerro Hurtado, buscando generar un precedente jurídico importante de cara a la protección de este patrimonio biocultural, ambiental y ecológico ubicado en el municipio de Valledupar, y también la garantía de nuestros derechos fundamentales a la consulta previa, libre e informada, a la participación efectiva en las decisiones que nos afecten y a la integridad étnica, territorial y cultural. En ese sentido, hemos demandado la suspensión de las disposiciones del plan de ordenamiento territorial que generan un impacto directo en los pueblos indígenas. Hemos solicitado dejar sin efecto la resolución mediante la cual se autorizó la construcción o se otorgó la licencia de construcción de un proyecto de viviendas bifamiliares en ese espacio sagrado y se ordene a todas las entidades competentes que se abstengan de expedir medidas administrativas, esto es, actos administrativos, licencias, permisos, etc., que generen un impacto directo en los derechos de los pueblos indígenas sin que previamente se adelante un proceso de consulta previa con todas las garantías y las condiciones que ha establecido el ordenamiento jurídico nacional e internacional y especialmente la jurisprudencia de la Corte Constitucional.